Momento de hablar de economía en Fras24 y por ello le doy la bienvenida a mi compañero Luis Méndez. Luis, iniciamos en Estados Unidos porque el presidente Joe Biden impulsó sus proyectos de ley de infraestructura y el paquete de gastos. Así es, Andrés. Estos están valorados en un billón y dos billones de dólares respectivamente. Desde Scranton, su pueblo natal, Biden destacó que la ley de infraestructura restauraría a Estados Unidos que requiere de inversiones en sus trabajadores, familia y medio ambiente. Adicionalmente, agregó que estas iniciativas buscan expandir los servicios sociales. Escuchemos. Estos proyectos no se tratan de izquierda versus derecha, moderado versus progresista o cualquier cosa que enfrente a un estadounidense con otro. Estos proyectos tienen que ver con la competitividad versus la complacencia. Se trata de ampliar las oportunidades, se trata de liderar al mundo y dejarlo pasar y, por cierto, no aumentarán ni un centavo al déficit. Por otro lado, el gobernador de California, Gavin Newsom, quien firmó una orden ejecutiva para descongestionar los principales puertos del Estado. Hay que destacar que los puertos de Los Ángeles y Long Beach, ambos en California, reciben alrededor del 40% de los contenedores que ingresan a Estados Unidos. La orden ejecutiva, entre otras cosas, ordena a las agencias estadales a buscar terrenos para el almacenamiento de contenedores. Luis, pasamos ahora a Europa porque el FMI destacó el crecimiento económico para el continente. Lo hizo durante la entrega del informe regional, donde afirmó que el continente presentará un crecimiento de 5,2% para este año dentro de las economías llamadas avanzadas. Y, por otro lado, será de 6% entre las economías definidas como emergentes. Esto significa un alza de 0,3% y de 1,1% más que el informe revelado en julio pasado. El organismo también se refirió a la inflación y, sobre ello, la Oficina de Estadísticas de la Zona Euro informó este miércoles que el indicador cerró con un alza de 3,4% a tasa anual, mientras que, a nivel mensual, fue de 0,5% dentro de los países de la Zona Euro. Luis, el Banco de Desarrollo para América Latina anunció la colocación de 1.000 millones de dólares en bonos. Estos serán empleados para mantener el acompañamiento en los planes de reactivación social y económica en donde los países que operan de acuerdo con el organismo. En un comunicado, esta institución señala que estos bonos tendrán un vencimiento de tres años. Asimismo, agrega que entre los inversionistas destacan administradores de fondos, instituciones públicas y otros con distribución geográfica en Europa, Medio Oriente, África, Asia y América. Por otro lado, en parte del comunicado se destacó que, hoy más que nunca, América Latina nos necesita. Estamos atrayendo recursos a tasas favorables para apoyar a los gobiernos en sus planes de atención. Así se lee en parte del comunicado. Y ahora vamos a Argentina porque se mantienen las disputas en torno a la medida de precios congelados. Esta fue oficializada el día de hoy con la aparición en el boletín oficial, pero ha dejado molestias en el sector o en una parte del sector empresarial del país que ha vuelto, y esta vez de parte de la Cámara de Comerciantes, a amenazar con el desabastecimiento de productos. Por su parte, el secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, rechazó las afirmaciones e indicó que Argentina trata de salir adelante con el esfuerzo de todos para volverla definitivamente social y económicamente sostenible. Por otro lado, la Cámara Argentina de Comercio se excusó de su comentario y estableció que la iniciativa privada constituye la mejor estrategia no solo para combatir la inflación, sino también para alcanzar el desarrollo económico. Luis, en Sudáfrica crece la expectativa por la presencia de gas helio. Este gas es muy conocido por su uso para rellenar globos, pero tiene un destacado papel en escáner médico, superconductores y en la industria de viajes espaciales. De acuerdo con la agencia AFP, se encontraron reservas de este gas en Sudáfrica del 2 al 4% y puede haber reservas con una concentración del 12%. Para tener una idea, en Estados Unidos este gas, que suele verse mezclado con el gas natural, se presenta en concentraciones de hasta 0,3%. Según la firma Research and Market, el mercado del helio en 2019 tuvo un valor de 10.600 millones de dólares. Vamos con lo que son indicadores. Cerraron de manera mixta en Estados Unidos, donde se mostró la caída del Nasdaq compuesto en Europa. Fueron positivos los cierres a lo largo de la jornada. Ya abrió el mercado japonés con una ligera caída en América Latina. Hubo cierres mixtos a lo largo de la jornada. Luis, muchas gracias por la información económica. Hasta todo por el momento, quédense con nosotros. Gracias. 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 ¡Gracias!